Música Ahora vemos a Jesús con su buen amor A los fringados con su vida Gracias a Jesús Gracias a Jesús Exaltemos su santo nombre Y glorifiquemos a Cristo Rey Ahora y siempre Con todo amor A Dios Música Exaltemos su santo nombre Y glorifiquemos a Cristo Rey Y glorifiquemos a Cristo Rey Ahora y siempre Con todo amor A Dios Música Música Música